La transformación pacífica del país Todavía desde el día de hoy nos encontramos a martes 16 de mayo del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno de la información porque tal parece que se andan despedazando Y lo digo con todo respeto, pero tenemos una oposición simplemente de pena ajena Risa y pena es lo que causa Hemos visto como salieron ahorita todos los representantes de cada uno de los partidos de oposición A decir que van juntos, que están unidos, que nada los detiene Y que van a estar a pesar de todos los ataques y esa persecución política que están enfrentando Ante esta situación, el que ya explotó Otro, que simplemente, pues ya sabemos cómo se las gasta Gilberto Lozano, el loco Lozano Ahora reta directamente a Santiago Kril Quien figura como, ahorita, la mejor opción para el partido en coalición PRI-PAN-PRD Ya hicieron un lado a Lili Tellez, ya se cansaron también de su show Pero el que simplemente ha explotado Y les dice que si no gana El Estado de México, que se vayan a Por allá Así Explotó Y retó a Santiago Kril Primero, hablándole Tranquilo Y el señor, pues ya saben que Es un poco explosivo Empezó a atacar, a insultar Y se les fue con todo a esta coalición Que para él es una basura Un video, en el que el que expone es Santiago Kril Con mucha elocuencia Yo lo conozco bien, sabe hacer su papel Claro Ya a la hora de los guamazos, acuérdense cómo La señora esta, Betty Gutiérrez, los sacó Por completo en el homenaje a los niños héroes Cuando iban caminando juntos con López Y lo hizo a un lado Como los hicieron a un lado el pasado viernes Ahora, como que Hacen un video El buen Santiago Junto con Alito Moreno Marco Cortés Y eran como 70 gentes ahí Entre legisladores Panistas Priistas Perredistas Estaba también Jesús Zambrano No, no, no Nos escuchas con una garra Que olvídate Y se aplauden entre ellos Y que para el 2024 A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, vamos a A decirlo con todas sus letras A mí no me vengan con el 2024 A mí O ganan el Estado de México O se largan A ver, vamos siendo claros Porque traer una zanahoria Para el año próximo Es una estupidez A ver, ya perdieron un montonal Montonal De gobernaturas Perdieron 16 en el 2021 Perdieron 4 en el 2022 Ahorita pues ahí Perdieron también El desmantelamiento del INE ¿Cómo se pueden tirar al suelo? Si el INE está tomado A ver ¿Qué parte? ¿Por qué ese triunfalismo De decir que detuvieron La reforma eléctrica? Caray, si se acabaron Todos los contratos De las Uso de energía eólica Perdón amigos Estoy muy enojado Porque veo Que tratan de darle A tole con el dedo Ya no digo López Que lo hace Ellos también A ver ¿Qué parte no entienden? ¿Cómo vas a estar Aplaudiéndote Lo de la reforma eléctrica? Si yo no veo Inversión en energía eólica No veo inversión En energías alternativas Corren a Iberdrola Del país ¿Qué pasó? Dicen que más allá Que una unidad política Son políticos Ustedes hombre A ver Santiago Pues si toda la vida Han vivido De estar chupando Si son los mismos ¿A poco salieron A defender a los niños Con cáncer? ¿A poco salieron A defender el seguro popular Las estancias infantiles Los fideicomisos Bola de tarugos Ahora andan vendiendo ¿Por qué están buscando Votos para el 2024? Mira Reto Reto a Santiago Krill A Jesús Zambrano A Marco Cortés Los reto Para demostrarles Que no han hecho Nada por los mexicanos Más que defender Sus pedacitos Sus dineros Entre esos tres partidos Son 228 millones De pesos Que se meten al mes 228 millones De pesos por mes Se mete el PRIAN RDMC Ojo No te hablo No te hablo de Morena Que se mete 160 millones De pesos por mes Y está destruyendo El país Pero a mí no me vengan A platicar Estos changos Que ya los conocemos Ya sabemos Que maromas echan Y chango viejo No aprende maroma nueva Si no los vemos Verdaderamente pidiendo La renuncia de López El 21 de mayo Pero sobre todo amigos Estamos a días De la elección Del Estado de México El laboratorio Del Estado de México Es el laboratorio De México Es lo que va a pasar En todo México Si seguimos Haciendo lo mismo Eso Es Elocuencia Para decir Que van a luchar Y son unos guerreros Y que van a defender Al pueblo de México Si no los hemos visto Amigos ¿Dónde los has visto? Defendiendo al INE Nada más Porque ahí les conviene Pues es un asunto Que ellos quieren cuidar Ahí sus votos Para sus prerrogativas Sus lanas Sus billetitos Su trabajo No hombre No han hecho nada Pero bueno Como bien dice Carlos Sánchez Versaín El problema es De las dictaduras Es que La presidencia Controlada Mira Está muy sencillo El Estado de México Lleva como 10 gobernadores Del PRI Y ahorita En el Estado de México Está un gobernador Del PRI Ok Número 1 Número 2 Se junta el PRI El PAN El PRD El Claudio El Gustavo Y todo ese grupito Que siempre andan juntos Que se llaman Va por México Si ya no sabes Ni como se llaman Unidos Y todo es Ciudad de México Polanco Bueno Afortunadamente Tienen una ratota De candidata En contra La Delfina Está hecho Para que nos garanticen Que van a ganar El Estado de México Y si no Se van a chiflar A su Mauser No sirve para nada No le entraron A la revocación Perdieron Como vuelvo a repetir Casi todos los Estados de México El PRI NRD Ustedes Ustedes han pactado Se han vendido Son corcholatas Iguales que los otros ¿De dónde salieron Los de Morena Si no es del PRI NRD Todos Son los mismos Unidos Con Alito Moreno Que metió la militarización Hasta el 2029 Les ha seguido Jugando el dedo en la boca Por no decir cosas más Soeses Amigos Yo te quiero decir Como mexicano No podemos apostarle A un caballo perdedor Si estos desgraciados Que hacen videos Todos juntos En Mazacote Del PRI Del PAN Del PRD Y Dante Delgado también Y no ganan El Estado de México Si no lo ganan Es porque se vuelve cierto Lo que nos dijeron Pactaron Se vendieron Le han estado dando A tole con el dedo A los mexicanos Afortunadamente Nosotros en Frena No le debemos favores A ningún partido político Cartel del crimen organizado Somos ciudadanos Somos los que pagamos El sueldo Toda esa bola De mequetrefes Que los fornicaron El pasado viernes Y sábado Con una sede alterna Para aprobar leyes Y hay que van a estar Litigando Y que la Suprema Corte No han hecho nada Por ello amigos Vamos a lo A lo claro Yo no apuesto A caballo perdedor Yo no apuesto A un equipo Que no gana Y si el PRIANRD No gana El Estado de México De veras Váyanse a Cuba Lárguense de aquí A mí no me vengan A prometer nada En el 2024 Cuando los vimos perder En el 2021 En el 2022 Y está por verse En 2023 Está muy sencillo Está muy sencillo Pero me molesta Que manden videos Y anden gastando dinero En hacer videos De que van a darle a tole Con el dedo A los mexicanos Que porque están unidos Son ustedes puros políticos No ves a ningún ciudadano Ahí hombre No ves a ningún ciudadano Ahí los traen Bueno pues meten al clavo Y ahí que lo hacen pasar Y lo disfrazan Al pobrecillo de Pítere ahí Del PRIANRD No amigos No estamos en contra De que Se vaya con todo A la elección Del Estado de México Pero si estos desgraciados Que cobran 228 millones de pesos Al mes Del PRIANRD Nos juegan el dedo En la boca En el Estado de México De veras Si necesitas ser estúpido Para creer en ellos Estúpido Así es que está claro Junio 4 A mi no me vengas A vender gorditas de harina Con frijoles Para el año 2024 Te quiero ver En el Estado de México Aquí es donde vas a demostrar Si traes zancas Para jinetear la yegua Y si no Te quedó grande la yegua Y vamos a salir los mexicanos Ciudadanos Verdaderos ciudadanos A defender la patria Ustedes no valieron Para puro Ahora Sorprendanme Estamos ayudándolo Sorprendanolos Con el Estado de México Si no De verdad Váyanse como momias De Guanajuato Toda la bola Del PRIANRD Que no he hecho nada Más que salir vestidas De rosa Como A defender al INE Que Sus intereses Dios te bendiga Dios te bendiga Dios bendiga Ajena Pero eso sí Vamos a arrasar Este 23 Y también En el 24 Nos vemos señores En una siguiente emisión Que sigan pasando Un agradable día Servidor Y en Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos En una siguiente emisión En una siguiente emisión Gracias.